Para Snapchat Hola mis chicos, bienvenidos otro día más Hoy traigo algo que espero que de verdad os guste y os ayude Un especial con varios vídeos sobre el tema de la temporada Bautizos, bodas, comuniones, graduaciones y todo tipo de eventos pisaraos en general En este primer vídeo voy a hacer de vuestra personal shopper Y os voy a enseñar mis tiendas favoritas para hacer esos outfits de fiesta Pero antes de nada lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de evento al que vamos No es lo mismo si tenemos una graduación o una comunión que nos podemos permitir cualquier licencia Podemos ir prácticamente como nos dé la gana Dentro de las reglas del decoro y la elegancia, no os paséis Pero si tenemos una boda la cosa cambia porque aquí hay algunos aspectos de protocolo que debemos tener en cuenta Luego nos podemos hacer caso o no Reglas que se supone que hay que seguir si tenemos una boda La primera de todas hay que tener en cuenta la hora del día a la que se va a celebrar la boda ¿En qué nos afecta esto? Lo primero y más importante, el largo del vestido, la falda o lo que vayamos a llevar Si es por la mañana deberíamos ir de corto, colores suaves, evitando lentejuelas, brillos en exceso Y si es por la noche en principio se debe ir de largo Por las tardes está permitido también ir de corto con un vestido conjunto tipo cóctel De la hora del día no suele influir en eso, también va a influir en los tocados Van a ir de más a menos Yo no soy muy de pamelas y tocados, prefiero más un detallito Pero sé que hay mucha gente que les encanta Entonces por la mañana podríamos llevar un pamelón gigante Y por la noche ir de pamelas, más bien tocados o brochecitos Otra cosa importante que debemos tener en cuenta Es que relación nos une a los novios Pues si yo soy la hermana de la novia Obviamente os puedo permitir muchas más licencias Y llamar más la atención y crearme más la estrella de la fiesta Pero si vas acompañando a tu novio que es un colega de la uni del novio Pues entonces es mejor que vayamos sencillas Que no llamemos mucha atención Y que dejemos ese día ser las estrellas a quien deben de ser Que son los novios y la familia y amigos más cercanos Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta El tema de los colores Les voy a explicar como son las reglas En España, porque en otros sitios es diferente En España, como ya sabéis, la mayoría debemos huir del blanco Al menos en outfit monocolor Es decir, si combinas blanco con otro color O ya es un estampado que lleva blanco, no pasa nada Pero un look monocolor en blanco lo evitamos Tampoco es muy apropiado un monocolor en negro No está muy bien visto a la hora de asistir a una muda Por lo menos en un total look Así que podemos combinarlo con otros colores Como en el caso del blanco o en ciertos estampados Y por último, otro detalle que debemos tener en cuenta Si vamos a ir a una boda Es qué tipo de boda es No es lo mismo una boda civil que una boda religiosa ¿Por qué? Porque la regla tiene su propio protocolo Y si vamos a estar en una iglesia debemos ir con los hombros cubiertos Esto se arreglaría muy fácil con un chal o una chaquitita Y una vez dicho estas reglas básicas de protocolo Vamos a empezar con los looks Queremos huir un poquito de lo típico De mambo, de zara, de tal Más que nada porque corras el peligro de coincidir con alguien Que eso no os ocurra Y empezamos con la parte más divertida Que es mi selección de outfits de boda Y eventos varios para vosotras He escogido mis tres tiendas favoritas A la hora de buscar looks de fiesta La primera de todas se trata de Cusi Que es una marca a la que tengo muchísimo amor Porque la creadora es amiga mía Porque mi hermana además trabaja allí con ella Y hemos crecido juntos y de la mano Así que no les puedo más que darle la enhorabuena Y mandar un besito gigante Cusi es atrevidos, originales, diferentes Utiliza muchos colores en sus diseños La primera opción que os voy a dar es vestidos cortos Y voy a empezar con este vestido flipante En color amarillo La verdad es que me encanta el vuelo, el tejido vaporoso El color me parece súper favorecedor Quizás a las rubias no os sienten también, lo sienten Pero a todas que seáis castañas, morenas, pelirrojas Nos sentará genial, este corte es imposible Que siente mal a nadie Al ser tan ancho, tan vaporoso Nos afinará la pierna Una vez me puse uno muy parecido Yo optaría por una sandalia a contraste En un tono, por ejemplo, azul intenso Que es lo que yo hice El siguiente vestido es más elegante Como más refinado Y me encanta el color verde agua El drapeado, las mangas Es súper elegante Y este sí que nos favorece a todas Somos rubias, morenas En este caso yo optaría por un zapato Y complementos en color nude En color beige clarito Y este vestido que os voy a decir Los que me seguís en Snapchat y en Instagram Ya lo habéis visto Porque es el que elegí yo Para la última boda que tuve Es espectacular Me encanta el color fucsia Este también nos favorece a todas Además es súper manga con volumen Nos va a afinar toda la figura Es maravilloso Podemos elegir zapatos negros Podemos elegir metálicos También nude Yo no tengo en el armario Envidia Y ahora voy a empezar con mi selección De vestidos largos de Cousy El primer es este maravilloso vestido En un rosa maquillaje Súper elegante Con un corte muy favorecedor Porque nos va a afinar En la parte de arriba Va a tener vuelo en la parte de abajo El tejido con esa textura Es maravilloso Y el detalle en los bolsillos Como es de guay Un vestido de fiesta Largo Que lleve bolsillos Espectacular Pero a la vez No llama mucho atención Gracias al color O sea que es Otras opciones Son los monos Lo que pasa es que yo Creo que no me favorecen Porque yo Tengo la cadera ancha En relación a los que en mi cuerpo Y creo que No me favorecen mucho Pero bueno Es una opción súper elegante Con la que vais a ir seguro Muy cómodas Este me encanta Por el color Tan elegante Tan sobrio Las opciones de combinación Con ese color Son infinitas La verdad es que Con casi todo Irán Genial Además al tener Volumen en las mangas También nos va a refinar El brazo Incluso si tenemos mucho pecho Podemos ir a este mono Que quedará espectacular Con ese escote Continuamos con este Otro mono Que este Por ejemplo Yo si me lo pondría Porque es fluido No va pegado al cuerpo Es que tengáis el cuerpo Que tengáis Pues va a sentar genial El color además Es un fucsia Pero no demasiado chillón Lo hace súper elegante Y este pues como en el otro caso Del otro fucsia que hemos visto Lo mismo Negro, nudes o metálicos Mil opciones Cualquiera que me siga En Instagram O en el blog Seguro que me recuerda Con mi amada Falda carry De tulle La utilice para ir a una fiesta Pre-boda En ese caso Os voy a aprender también Como lo domine yo Con un crop top En color blanco Y complementos metálicos Aunque la web de Kussi Nos proponen combinarlo Con otra opción Que a mí también me encanta De hecho creo que es más elegante Lo veo más apropiado Si es para una ocasión Más elegante Porque lo mío al final Era una fiesta pre-boda Que no tiene nada que ver Me encanta con este top En color nude Rosita Amo a Kari Y amo a Kussi Y seguro que cualquiera Se acuerda de este look Porque es de los más bonitos Que se ha quedado Me estoy poniendo sentimental Que hombre si me lujas de pico Acaba eh Con la falta de tu luz Vamos a cambiar de tienda Ahora Si buscamos algo Más sobrio O más romántico Os propongo Intropia Una marca que antes se llamaba Josintropia Y ahora se llama Asecasintropia Porque le han dado como un aire nuevo Voy a empezar por Los vestidos cortos El primer vestido Me encanta Por el color beige Por las incustaciones De pedrería Los brillitos La espalda al aire Yo el largo Se lo cortaría un poquito Me gusta enseñar Pata Un color así Lo podemos combinar De mil maneras diferentes Meterle un toque de color Como os decía El siguiente vestido Es maravilloso Me encanta Así que es verdad Que quizás Para una boda Como os he dicho antes Lo veo si es de tarde Si es de mañana Quizás con tanto brillo Vamos un poco exageradas Aunque el color lo compense Pero para cualquier otro evento Bautizos Comuniones Graduaciones Nos vale perfectamente Es precioso Con esas incrustaciones De lentejuelas Combinadas con ese color Beige Camel Topo Me encanta que sea de manga larga Y cortito Este sí que lo combinaría Con complementos metálicos Huiría de grandes joyas Y avalorios Porque el vestido Habla por sí solo Esta otra opción Me encanta Aunque sí que es verdad Que para una boda Lo borraría De la lista Porque creo que no es Suficientemente vestido Yo creo en principio Que lo veo más Para cualquier otro evento Porque está ahí en el límite De si es suficientemente vestido O no El rosa con el plata Me alucina Es muy fácil de combinar Zapatos Color plateado Una bombonera O algo así Por ejemplo Con el pelo recogido Aunque eso lo veremos En otro vídeo Y ya nos vamos Directamente a los largos Que he encontrado aquí En Entropia Este es que no puede ser Más sencillo Ni más elegante Me parece que favorece A todo el mundo Por el tipo de escote que lleva Por la caída Porque se ciñe un pelín Pero no mucho al cuerpo Podemos optar por los metálicos A mí el rosa Me gusta mucho más con plata Pero también Podemos optar por nudos Este otro me parece Súper original Con ese tejido tan vaporoso Con ese estampo De florecitas pequeñitas La combinación de colores Me parece Un espectáculo De vestido Sigue conservando Esa sobriedad Ese y no sé cuál Original Sin pretenderlo Y sin llamar la atención Si en vez de Elegir complementos Más arreglados Optábamos por ponerle Por ejemplo Un cinturón de piel Unas cuñas Tal Yo creo que incluso Lo podríamos utilizar Para después ir de cena Durante el verano Y cosas así Y por último Este vestido De seda Como brillante Es maravilloso Aunque sí que es verdad Que esto es elegiría Si tenemos una relación Muy cercana con los novios O si es muy muy elegante La moda De noche Siempre Por el tejido Que lleva Las transparencias De los más arreglados De todos los que Os he enseñado Aunque creo que aquí Las opciones se reducen No lo veo Para tantas ocasiones Como los demás Y vamos con la última opción Con la tercera tienda Que en este caso Es para quien no tiene presupuesto Pues oye Porque hay gente Que no se puede gastar Tanto dinero En un vestido Para un evento Así que vamos a ver Opciones locas Todas por debajo De 100 euros Para este tipo De ocasiones Asos Una de mis temas favoritas Sabéis que compro Muchísimo en asos Está genial Porque evidentemente Aunque los tejidos Y los patrones No son como los otros Que os he enseñado La verdad es que Tienen cosas ideales Por poco dinero Vuelvo a empezar Por los vestidos Cortos El primer que he cogido Es este Con un tejido Muy vaporoso En un tono nude Con el detalle El cinturoncito De pedrería Es muy elegante Muy sencillo Y me encanta El escote en la espalda Eso sí Cortaría la tira esa Que me parece Que queda fatal No sé Me quita toda la elegancia El vestido Para mí Con colores Un poco más fuertes O con metálicos Quedará genial Este es uno de mis favoritos De asos Me parece súper original Y muy elegante Me encanta el color Porque siendo un color Muy especial Tampoco es muy chillón Ese verde Creo que favorece A cualquier persona Me encantan los brocados La textura como calada Que lleva Y además Pues tiene un precio Estupendo Para lo chulo Que es el vestido Aquí se captaría Casi seguro Por algo new Para darle Todo el protagonismo Al vestido Tanto por el tejido Y la textura Que lleva Como por el color Ahora voy a enseñaros Algunas opciones midi Que creo que es Muy elegante Y la verdad es que Favorece bastante Este largo A la rodilla A mi lo que no me gusta Es cuando es justo Por encima de la rodilla Largo princesa Que lo llaman Yo es que no soy muy princesa Entonces me gusta O un pelín más largo O más curto Los tres próximos vestidos Que os voy a enseñar El primero me gusta Por el color Topo grisáceo Que tiene La manguita larga Las incrustaciones Como de pedrería Pero muy finito El corte Muy favorecedor Todo el que vaya Por debajo del pecho Favorece a todo el mundo Y el segundo me encanta Pues por lo original Que tiene Los detalles en el escote La falda plisada Me parece Que tiene un montón De posibilidades Tanta la forma Que hace En el pecho Con el encaje Como un falso escote Y el tercero Es que es mucho más original Pero al ser en ese color También resulta Como muy recatado Y es que El total look De encaje Me alucina Aquí optaría Por complementos Muy sencillos Para dejar Todo el protagonismo A este precioso vestido Al que sí que le metería Algún detalle de color En la sandaria O en el bolso Quizás con algún pastel Un azul Por ejemplo Vamos con los vestidos Largos De asos El primero es este En un azul celeste Con cuerpo de encaje Falda de vuelo Plisada Favorecedor Para todo el mundo Independientemente Del tipo de cuerpo O color de pelo Que tengamos Luego os quería enseñar Estas dos opciones De vestidos largos De gasa En dos formas diferentes El nude Que es más sobrio Lo veo más de día Y el azul Que lo veo quizás Más para por la noche Más serio Y son una muy buena opción Si tenéis que ir de largo El azul me gusta especialmente Por la larga gigante Que lleva Que a pesar de ir de largo Me parece Le ha un toque Un poco sexy Y por el cinturoncito De pedrería Que también le da gracia Al vestido Del nude Destacaría El trapeado tan bonito Que lleva en el pecho Y las manguitas De encaje transparente Que creo que es un toque Muy original Y que marca la diferencia De este vestido Respecto a otros Para terminar Con los diseños largos Esta opción Sin duda Es mi favorito Porque me parece Muy original La mezcla de colores Me parece que tiene Una caída maravillosa Con toda esa falda Pisada En diferentes tonos Con transparencias Al final Me parece de verdad La mejor opción Que eso sí Le pondría Un zapato seguro New Y jugaría quizás Un poquito más Con el bolso Con algo metalizado O algo estampado Pero siempre Cosas sencillas Que es maravilloso Sin ayuda De complementos Y por último Os voy a proponer Este mono Además tiene un precio Increíble Es preciosa La hechura Creo que favorece Un montón Tan anchito Y solo con el cinturón Anudado Este también Me lo pondría yo Y este también Lo podríamos aprovechar Tranquilamente Para nuestras ocasiones De la vida diaria Espero haber cumplido Mi objetivo De hacer una selección Que encaje Con diferentes estilos Presupuestos Gustos Y ocasiones Si es así Ya sabéis Me dais un like Y no olvidéis Suscribiros Porque vamos a hacer La semana de las bodas Y yo no tengo nada